por cierto si necesita ayuda con el tema del establo en cualquier momento también me puede pedir ayuda tienes que repetir una cosa, que al poner establo se gana menos de lo que pensabas ¿hmm? poner establo se gana muchísimo menos de lo que pensabas, al menos por algo bueno, tiempo a tiempo, supongo además más que por dinero es por el tema de los caballos por lo que conseguimos ello no tiene cierta monopoli ¿no? o no se preguntó Bueno, a lo que íbamos No, está 55 balas, es suficiente 27 Es suficiente Y el arma en buen estado, que eso es lo importante Sí, es que hemos estado bastante ocupados, ¿para qué mentirnos? Bueno, técnicamente hemos ido de casa, solo que otro tipo de casa Aunque bueno, el resultado era ciertamente más o menos para el sitio No, 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 no No, 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 no Pero cuánto dura ese hombre Cuánto dura ¿Cómo está? Muerto Yo me referí a usted, pero Ah, muerto también Bueno Pues para estar muerta la veo bastante bien No sé qué people es de la casa Creo Creo Debo en tierra Veo que me hizo caso con lo que le dije el último día Sí Sí, la postura Aprender rápido, eso me gusta Ay, qué fresquito Que por obra de Dios Que por obra de Dios en este traje no me puso un abrigo ¿有點 bien? Que por obra de Dios ¿Ha sido un pingazo mío o tuyo? Creo que tuyo Porque yo sigo pa'lante Vale, yo es que te he visto frenar en seco Y desaparecer Sigue pa'lante, sigue pa'lante Vale, vale, por mi silencio Vale, 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 vale Vale, vale, vale ¿Quién diría que justo iba a caer una tormenta? ¡Aventa! ¿Ni si querré que le prestes la chaqueta o algo de calor? Aunque sea para que entre un poco en calor Estoy más o menos, más o menos, más o menos Está bien De hecho, le preparé el día de ayer Bueno, se me fue de la cabeza Un vuelto Para los heridos Te agradecer Porque sinceramente Porque sinceramente me están haciendo un gran favor Ahora al menos Ahora al menos puedo Barriar un poco mi vestimenta Sin Sin recordar a cada uno de los De los cabrones que me hicieron el tour Finalmente ya sabes Puedo aplicarte Un cuento en vendaje Como si fueran apósitos Para el arroz Eso no Eso no No sé cuánto cobrará un médico Pero si el establo no tira para flanf Para flanf Para flanf A ver Si Si ve que El establo no No triunfa Puede No puedo hacer eso Un serrion de gran ayuda Ciertamente Si Me aseguro De antes de dejar el establo Todos los caballos nuestros entrenados Agarrar los necesarios Y ya está No 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Yo voy a aprovechar para hacer una cosa, estaré por el hotel. Me gusta cómo sale la chaqueta. Gracias. Gracias.